Ven, venito a ver la realidad Nos toca una oportunidad Para vivir sanos y fuertes Es nuestra salud fundamental La vida no puede esperar Todos tenemos que cuidarla ¿No? Entonces Acabamos con una fiesta Como yo, el tío Entonces vamos a colocar Unas cuantas gotas Entonces, veamos la diferencia Las reacciones inmediatas Cuando la sal está yodada Quiere decir que está yodada Porque ya representa un color Morado Y este no tiene Porque no representa Ningún color Ese sería Esa es la forma Que nosotros calificamos En forma Con un kit de la reacción Ahora, nosotros podemos utilizar También un papel blanco En forma artesanal Entonces, colocamos Y con limón Con una gota de limón A los dos Y doblamos Y doblamos Y doblamos Y con un papel blanco Y con la gota de limón Y con su Y con un hito no da ningún color.